La monetización de imágenes dentro de Facebook ya está aquí y creo que ya sabes cuál es la herramienta, la herramienta de bonificación. Esta herramienta de bonificación es mucha gente no la puede activar, hay muchos otros que sí la pueden activar, pero Facebook decide quién puede ser acreedor a esta herramienta. Ojo, muchos creadores de contenido me han mandado mensaje porque al momento de que la activan, su monetización disminuye. Y te voy a dar una pequeña explicación, porque esta explicación me la dio una persona que trabaja dentro de Facebook y básicamente nos está diciendo que el sistema de recomendación de bonificaciones está funcionando más en Estados Unidos, por lo cual si la llegas a activar, gente de Estados Unidos, a pesar de que hablen español o latinos, van a estar viendo tu contenido. Ahora bien, ya que te diste introducción, la herramienta de bonificación es básicamente, la estoy explotando de una forma masiva, tal cual como la utilizo con mi contenido, la estoy utilizando también dentro de esta página. Y en este momento te voy a enseñar, porque la monetización de esta misma, solamente con puras imágenes, obviamente hay un equipo detrás que está haciendo este contenido, que está todos los días buscando y diseñando imágenes, esto no es fácil, pero puedes tener este resultado. Esa es la cantidad que se está monetizando actualmente con esta página, únicamente con puras imágenes. El proceso es bastante sencillo, la verdad. Como el nicho que nosotros siempre hemos trabajado es el desarrollo personal, la motivación, todas las imágenes están 100% enfocadas a eso. Y esta imagen, la que acabamos de subir, la última que se subió, básicamente generó 12 dólares, la anterior 9 dólares y la otra 6 dólares. Que si bien mucha gente dice, ay, es que es muy poquito. Sí, pero son solamente imágenes. ¿Cuánto tiempo te cuesta hacer una imagen a comparación de un video? Es muchísimo más fácil. Viendo otro de los meses, que obviamente fue muchísimo más bajo, que esto es bastante normal, mucha gente se espanta que de pronto baja la monetización, de pronto sube, esto es bastante normal. Lo importante aquí es que no dejes que la página se muera. Si la página muere, básicamente pierdes todo el rendimiento. Esta herramienta, ¿cómo se puede cancelar? Una vez que la activas, obviamente necesitas tener tu configuración, tu método de pago, si lo vas a poner a una tarjeta, si lo vas a poner a PayPal. Tú entras a este apartado, de hecho me voy a regresar para que lo puedas ver. Dentro de la página, te vas a la apartada acá arriba en monetización, entras aquí a esta sección y le das en bonificaciones. Dentro de bonificaciones, tú ya puedes ver todo lo que está en rendimiento, los anteriores y los que están en curso. Si por alguna razón tú crees que esta herramienta no te está funcionando, te afectó o te alteró la página, tú puedes cancelarla o puedes detenerla, que es una ventaja o una función que nos permite Facebook, a diferencia de otras herramientas, por ejemplo dentro de YouTube, que no te permite apagarla. Facebook te permite apagar las herramientas de monetización por cualquier razón. También los Reels te deja apagarlos y de hecho ahorita te puedo enseñar cómo se hace. Acá arriba en la esquina tienes tres puntitos y literal le das ahí finalizar rendimiento. Finalizas el rendimiento y todas las imágenes que estés publicando ya no van a estar monetizando. ¿Cómo monetizan estas imágenes? Básicamente es por la interacción. Entra más likes, entra más compartidas, más comentarios, más enviadas por mensaje. Genere esta misma imagen, está generando anuncios o están generando interacción. Por lo cual Facebook te está pagando por eso. La herramienta de bonificaciones es una herramienta test que Facebook implementó para ver si pueden agregar un sistema de monetización que funcione dentro de las páginas. Pero es una herramienta que posiblemente la elimine. Así como en algún momento existió la herramienta de Reels Play, que se activó y fue durante unos 4 o 5 meses que estuvo activa, esta herramienta de bonificaciones también va a estar de forma temporal, pero no hay una fecha de finalización. Ahora bien, si nos queremos regresar a este apartado para cancelar el tema de los Reels, podemos entrar aquí incluso en anuncios Reels. Aquí van a ver en este momento lo que la página está generando actualmente con la cantidad de Reels que se están subiendo. Le podemos dar literal acá arriba en configuración y activamos o desactivamos esta función de Reels. En Facebook tú tienes esta ventaja. Si crees que alguna herramienta al momento de activarla te está disminuyendo la monetización, tú puedes activarla o desactivarla y eso puede asegurarte o puede darte la certeza de que realmente no es esa función. A mí en lo personal no me han afectado al 100% las herramientas. De hecho, casi nunca me han afectado. La primera vez que recibí alguna afectación en una página fue cuando salieron la monetización de Reels. Fue cuando la activé. En ese momento sí aparecieron problemas de originalidad de contenido, pero actualmente ya no están activas estos problemas. Sin embargo, con las bonificaciones he visto que muchos creadores de contenido me han mandado mensaje y me han dicho, oye, es que las bonificaciones me alteraron la monetización, disminuyó más mi alcance. Yo en realidad no creo que la herramienta como tal te disminuya el alcance o te disminuya la monetización, pero podría ser el caso. Y si es el caso, puedes desactivarla para tú cerciorarte de esa teoría. A continuación te voy a dejar un video donde te enseño cómo aumentar la monetización de tus Reels y cómo puedes monetizarlos aplicando la metodología de contenido de terceros. Te veo dentro de este video.